avanzamos por acá nos piden calcular el área perímetro del siguiente cuadrado bueno recuerda entonces que el área va a ser igual al lado al cuadrado cuánto vale el lado si te das cuenta el lado aquí vale 4 centímetros entonces el lado va a ser igual a 4 centímetros todo eso elevado al cuadrado área va a ser igual 4 al cuadrado 16 centímetros cuadrados recuerda que este cuadrado también afecta al centímetro una forma de verla y que yo le explico a mi estudiante es que las medidas de longitud o las unidades de longitud van a ser centímetros metros kilómetros en este caso van a estar elevado a la 1 lo que nos indica las medidas de área siempre van a estar expresadas en cuadrados centímetros cuadrados metros cuadrados kilómetros cuadrados y las medidas de volumen van a ser cúbicas centímetros cúbicos metros cúbicos kilómetros si te lo aprendes de esa forma no vas a tener incompleto bien ahora vamos a ver el perímetro recuerda que el perímetro es igual a cuatro veces el lado en el caso del cuadrado porque porque todos sus lados son iguales entonces el perímetro va a ser igual a cuatro veces el lado que es 4 centímetros y el perímetro va a ser a 4 por 4 16 16 centímetros en este caso es un caso particular porque el área y el perímetro son iguales bien entonces ya tenemos acá nuestra respuesta